Ahora vamos a hacer la experiencia y bueno, primero hay que meter esto, la mano, en el agua caliente. Vamos a ver qué sentimos. Sentimos el agua caliente, es lo que yo siento, porque ese agua caliente, obvio. Después vamos a la agua de la canilla. Se siente como una sensación de congelación, de estar congelados, ¿no? Y después, vamos a la otra. ¡Ay, helado! Se siente todo helado. Y después al agua de nuevo de la canilla. Es como un alivio eso, cuando te viene acá. Ya estamos. Bueno, para mí sirve meter la mano acá, acá en los bows, en el agua, porque... Porque también sirve para medir la temperatura. Bueno, ojalá vernos pronto. ¡Chau, Hakuna Matata! ¡Chau, Hakuna Matata! ¡Chau, Hakuna Matata! ¡Chau, Hakuna Matata! Gracias.